que me salude mucho a María que la quiero mucho que dile que ella me ha abandonado no llores no llores que sale boca ahí en el voto hable, hable mamita, hable, hable no, pues ya después se han resentido los chicos como A ver, converse, converse con ellos. A ver, a ver, a ver. A su lado, que ella lo extraña a su lado. A su lado. Sí, a su lado. Ella se ríe. A ver, a ver. Que la azulita, yo también la extraño mucho, que ella siempre, tía, ¿cómo estás? Eso. Mi amor, me dice. Así, así, así. Ahí dice que la quiero mucho a toditos, me olvides. Eso, así, así. A mi Carmela. Así es. Al chino, ese chinito también. Que no me llaman también a él. Sí, sí, así es. Ninguno de ellos. Me saludan a la bebé de, a Barbarita. Sí. Ya, a la bebé de... De Yuva. De Yuva, sí. Por allá me saludan a todos los que... Ya, ya, ya. Que me conocen y los que no me conocen. No me conocen. Ah, al grato del puerto. Roberto. Ah, Roberto va a venir pronto. Ah, qué bien. Ah, ah. Mi hermano, un saludo. Mi mamá ya le dijo... Un saludo allá. Sí, un saludo para todas, para María, para todos, para Carmen. ¿Qué es el de Kits? ¿Ah? El de Kits. ¿Eres conocen ahí, Carmen? No. Pero no. Ah, que vas a venir a ver si se compró una caleta. ¿El de Roberto? No, no, este joven que anda con tu hijo. Ah, con tu hijo. Ajá. Una casa y no lo han llevado ni siquiera por donde vive el de Hernando. Ah, no lo llevaron. Pues ya, poco, bueno. Es que fue corto el viaje, ¿verdad? Sí. Ajá, el de Hernando es bien bonito. Hasta ahí veía yo. Sí, pues. Pero yo no quiero los pedazos, un día que no... Yo no quiero los pedazos, un día que no... Gracias, gracias. ¡Gracias!